Niña, tenemos algo pendiente, pendiente, pendiente. Niña, desde que éramos chiquillos, naciendo novillos. Niña, por la plaza de aquel barrio, nuestros oídos se nos cruzaban. Luego en las tardes de sol, nos mirábamos los dos, cada cual del brazo de su amor. A tu boda yo asistí, y en la mía yo te vi, y ninguno se atrevió a decir. Y pasaban los años, cambiaba todo, y los casas nietos y allí nosotros, siempre de leo, siempre de leo, siempre cerquita. Y aunque nunca hablamos de ese calambre, a los doce no encendía la sangre. Al darnos dos besos en la mejilla, se cierra el baúl, y el tiempo nos deja solitos y muy lejos de la juventud. Pero hoy en la plaza del barrio te miro, y allí sigues tú, y en tu pelo blanco relumbra el otoño y su luz. Ay, niña, por Dios, ahora que estamos solitos y mirando esta puesta de sol, aprieta mi mano sin miedo aunque sientas que tiemble. Tú y yo sabemos en verdad, que antes que llegue el final, tenemos algo presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!